Bien, atención con esta alerta informativa desde ICA. Tenemos estas imágenes para compartir preliminarmente. Miren ustedes esta gran cantidad de armamento y dinamita también que se ha encontrado durante una intervención con cerca de 22 detenidos también. Ahí estamos viendo el accionar entonces de la Policía Nacional. Vamos con Jaime Paco, nuestro corresponsal, para que nos dé más detalles precisamente de toda esta situación. Jaime, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días Luis, efectivamente en un gran operativo ejecutado por efectivos de la Policía Nacional de esta región han logrado detener a 22 personas, dentro de ellos 19 mayores de edad y 3 menores de edad en el sector de la Tierra Prometida. Ellos lo han denominado una banda criminal debido a que venían chantajeando y vendían terrenos de forma informal. Dentro de la captura que se ha tenido han encontrado un arsenal de armamentos como una pistola ametralladora, han encontrado 5 pistolas de 9 milímetros, también han encontrado dinamita, han encontrado gran cantidad de cartuchos, de bala, de municiones, asimismo chalecos antibalas y 5 vehículos modernos donde se movilizaban. También estas personas estarían pues inmersos en los delitos de secuestro, también están en extorsiones de gota a gota. Por ello han sido intervenidos y han sido trasladados ya a la División de Seguridad del Estado para continuar con las investigaciones. ¿Tenían antecedentes y de qué nacionalidades eran estos tipos? La mayoría de ellos, según el jefe de la región policial, tienen antecedentes por diversos delitos. Hasta el momento no se ha identificado si hay algún extranjero, pero la mayoría son peruanos. Aquí también hay que destacar a una persona que estaría liderando esta banda criminal. Es una persona que hace aproximadamente, más o menos 20 días, había sido disparado, había sido con el intento de asesinarlo. Un delincente muy conocido en esta región y muy buscado por la policía. Había sido dado de alta hace tres días y inmediatamente ha vuelto a las andadas, digamos así, en este sector de tierra prometida, en el sector de Comatrán. Y ha sido capturado también. Bueno, tremendo, Jaime, lo que nos estás contando. Muchas gracias, entonces, por esta alerta informativa. Ahí está la gran cantidad, entonces, de armamento. Miren ustedes, distinto tipo de armas. Hay municiones, las caserinas, además de tarjetas de crédito, celulares, en fin, todo lo que utilizaban estos tipos involucrados en diversos delitos. Entre ellos, el tráfico de terrenos, pero también, sobre todo, el tema de la extorsión y el sicariato. Ahí estaba la alerta informativa desde ICA, entonces, con Jaime Paz.